Hola, 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 youtubers y youtubers Aquí de nuevo, al oeste, estamos en Call of Juarez Estamos en la cerradera Eso ya se lo contaré Como veis, hoy sí que salen los puntos Y la puntuación, que me dan Ya os comenté Tu muerto ¿Han ido uno al fondo? ¿Puedo? No ¿Dónde está? ¿Todavía visto aquí detrás de la roca, no? No, pues no Vale ¿Quién me dio? ¿Quién osa darme? Tú Mira, mira No te voy a ir Vamos a cambiar ¿Por qué ves tú? Hijo puta Espérame ahí ¿Otro ahí? No, no lo ves Vale, ya tengo Ya tengo cargado Ya tengo cargado La concentración Que es el R2 ¿Dónde están? Cabrones Cabrones No la veía la vana Y la esquivé De puro milagro Y la esquivé ¿Dónde andan? Casi me matan, eh Los muy maripones Esta zona es una de las zonas Más complicadas Y bueno, complicadas En la parte final que yo recuerde cuando me lo pasé en normal porque la parte final tienes un cabronazo de tío la parte final de este episodio hay un... el boss, ¿no? el jefe, es un cabronazo que lo más seguro que me mate más de una vez ya me mató cuando jugaba en normal, pues yo creo que aquí también me matará aquí había un secreto que me costó la tira encontrarlo cabrones a ver, ¿a dónde vamos? ¿dónde estáis? ¿tú te escatas? ¿por qué te escabulles? ahí ¿dónde ha fallado ese? y otro que falló vamos a cubrirnos mira, si hubiera hecho eso qué bonito hubiera sido joder, ¿por qué lo pensé tarde? lo pensé muy tarde vamos a recoger munición a ver esto ¡cabrones! ¿por qué venís sin avisa? munición para que dinamita perfecto, me vendrá bien para matar al cabroncete ese lo que pasa es que el cabroncete ese es muy cabroncete o sea que me va a dar tenita yo estoy seguro que me va a dar mucha, pero que mucha tierra venga, otro para tirarlo esto nos apartamos vale, coño esto me hubiera ido bien cuando me disparaban antes ay, Dios no me acuerdo desde cuando lo hice más o menos me acuerdo como era pero claro no pasa es acordarte una pregunta a ver qué pasa claro era burro era tonto deliciado perfecto estaba comentando que por qué no fue el hijo del viejo plantón que cogiera las riendas del clan ese bueno llega a la almacén y encuentra a Curlybill que es el boss el jefazo el cabroncete podemos llamarle directamente exactamente exactamente Jack estaba yo solo frente al mundo a los Rambo que bonito que bonita ay, ay por si ah, no no, no lo he no, no lo he ah, allí sí que bien vamos, vamos, vamos aquí la mitad ya tengo paso de disparar esta mitad ay, ay, ay ¿qué es esto? a ver si llega va a llegar o no va a llegar pues sí una triple una triple a ver vamos vamos a ver con esto escondernos un poco que si me hacen gastar las calaveras me fastidia porque la calavera siempre te viene bien depende de qué momento claro a ver ¿para dónde vamos? si no recuerdo mal las calaveras para usar va a tener más altura en verlo joder son tres con escudo nos vamos a echarle una granada una dinamita vamos a tener ¿sí o no? oh yeah cabrones casi me joden vale, vale vamos a ver a ver, a ver, a ver es que en difícil es normal, ¿eh? ¿y el del escudo dónde está? si me marco uno con escudo o algo salta ¿dónde estás? por allí aquí está el cielo no sé si vosotros visteis que había uno de escudo o un si llegaba aquí mira esto y me cargaba a los que estaban allá arriba pero claro bájate y que te disparen a ver párate que es capaz de matarme por aquí ahí a ver por aquí no era era por aquí por aquí yo creo tenemos que llegar al almacén comamos tu munición 31 aquí tenemos más munición ah, no, tenemos armas nuevas la verdad que estoy por cambiar no, es que escopeta vamos a hacer compasión que son de dos cañones claro mira si me la voy a llevar la escopeta porque para matar al al grandullón que tiene que venir ahora al boss creo que me vendrá mejor la escopeta que nada a ver ya estamos llegando al final del capítulo creo que nada no estoy seguro por aquí no por aquí tampoco sí, pues por aquí sí, sí, vale sí, sí mirad esto es aquí es donde tenemos al grandullón ese venga, vamos a verlo ¿dónde está el grandullón? a ver, a ver, a ver bueno, bueno, bueno hemos llegado a la parte del boss miradlo bueno, ¿dónde está el grandullón? ¿a echar un trago? antes de disparar Curlybill pues este será tu último trago o al menos eso espero aparte del jefe lo que me jode es que te vienen otros tíos eso es lo peor y otro lo que me jodan es que lo comen muy poco ¿no? ¿quieres algo más? vamos a ir por aquí vamos a intentar huyendo un poco a ver a ver ¿por dónde andas? lo vi veis mirad por allí ¿dónde estás? putos cabrones que me disparan de lejos muéstrate cabrón me he pesado disparando por atrás me cago en la hostia es que claro estás allí pendiente del tío y te están disparando por atrás me cago en vamos 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 concéntrate yo puedo vamos a intentar darle meter con la escopeta también ¿súbe este mete dos tiros? si estás bastante jodido ¿qué pasa? ¿qué pasa ahora? y huyes maricona a ver ya lo tenemos yo creo que ya lo tenemos y me viene alguien por detrás creo lo ves que aparte de tenía dos tíos detrás hijos de perra venga recuperate vale no te caigas ¿dónde estás? venga 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 aquí y una vida hombre para ti ahí está venga 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 vale pues lo maté se oyó el ruido de matarlo Vale, vale Y parece que tenemos que seguir la pista No sé quién, el cañón Hurley ha dicho Ah, pues no lo mate El siguiente En mandar Johnny Ringo Pues creo que esto es un duelo Esto no lo recordaba Sí, 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 un duelo Vamos aquí Johnny Ringo Voy a por aquí, wey Es increíble, señor Yo siempre pensaba que Doc Holliday Era el que lo mató Te tengo en el punto de mira, wey Toma ahí Esto de los duelo Lo tengo dominado Joder, 98 Y 89 Los de velocidad Increíble Increíble Ahí Lo he matado de forma Honorable Pony Es que el Pony siempre me lo pide De forma deshonrosa Y no puede ser Pues bueno chicos Espero que os haya gustado este capítulo Me ha matado una vez Me ha jodido Me pensaba que me lo iba a hacer Pero me atacaron por detrás ¿Ya lo visteis? Y tuve de morir Que es lo que hay Pues nada Espero que os haya gustado Comentar, puntuar Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!